¿Cómo actuar en la presentación de WorldVentures? Entonces, cuando empieza la presentación, empieza a punto de tiempo y nosotros vamos a ayudar que todos van a entrar en la pieza y va a empezar. No vamos a ser parte del problema. Siempre vamos a ser parte de la solución y ayudar a la presentación y trabajar como un equipo. Quiero que recuerden eso. Las personas se registran no por el concepto solamente, sino por la energía que ustedes crean como un equipo unido y positivo. Entonces, eso es una cosa que tú tienes que crear. Entonces, empieza la presentación y nosotros vamos a preparar papeles y viromes para que si tienen preguntas, van a poder escribir y no molestar la presentación cuando pasa. Y vamos a pedir a nuestros invitados que van a apagar el celular. Y por supuesto que nosotros vamos a apagar el celular y ni mirarlo durante toda la presentación. Vamos a estar enfocados con el concepto para demostrar que es importante. Y nosotros lo vimos miles de veces, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es la experiencia fuerte que nuestro invitado tiene que sentir. Porque si ustedes no van a mostrar que son serios, entonces él no va a ser serio del concepto y puede ser que van a perder un IMD solamente por esos detalles chiquititos.